Tus recuerdos me persiguen, no te puedo ni olvidar Esos días me infligen con mucho dolor Me acuerdo yo como depreciaste mi amor Y yo sigo imaginando, mamá, algo que te irá a pasar Y cuando sientas amarguras y mucho dolor Que alguien te causó, viniendo de amor Todo lo que pasa vuelve a pudrir La cosecha se va sembrando Todo lo que pasa vuelve a pudrir La cosecha se va sembrando Fue una bendición Como dirás de mi amor Yo sé que llegará algún día Cuando aquí te pase lo mismo Todo lo que pasa vuelve a pudrir La cosecha se va sembrando Todo lo que pasa vuelve a pudrir La cosecha se va sembrando 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 Y yo vivo día a día Sosegando una mintiesta Trabajando duro en duro Buscando provecho con mucho dolor Buscando un amor Y yo sigo imaginando, mamá, algo que te irá a pasar Cuando sientas amarguras y mucho dolor Que alguien te causó, viniendo de amor Todo lo que pasa vuelve a pudrir La cosecha se va sembrando Todo lo que pasa vuelve a pudrir La cosecha se va sembrando La cosecha se va sembrando La cosecha se va De la cosecha se va Mira la cosecha se va Semblando Se va A cabo A cabo Se va A cabo Semblando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!